Gracias al esfuerzo del gobierno bolivariano, los habitantes de Petare contarán con un nuevo medio de transporte, el cable tren bolivariano. Este nuevo proyecto será una línea elevada por donde circularán dos trenes que permitirán transportar hasta 3.000 personas por hora. El cable tren bolivariano contará con cinco estaciones, Guaraira-Repano, 24 de Julio, 5 de Julio, 19 de Abril y Petare, y un terminal de transporte público. Las estaciones contemplan facilidades para el acceso peatonal, con ampliación de aceras, pasarelas y rampas de acceso, escaleras y ascensores. También serán recuperadas edificaciones educativas, deportivas, de salud, recreativas y culturales. Primero queremos agradecerle la iniciativa al gobierno nacional, a la gobernación del Estado Miranda, así como también al Metro de Caracas, que se ha interesado en ayudarnos a facilitar y poder mejorar nuestra calidad de vida. El beneficio que nos podría dar el cable tren, opciones de rapidez, el tiempo, el trabajo, los estudiantes que podrían llegar temprano a sus escuelas. Bueno, primero que nada le doy las gracias al comandante Chávez por habernos tomado en cuenta en la gran problemática que tenemos por este sector. Para todas las comunidades esto será un gran beneficio y una bendición para todos los habitantes de esta comunidad. Si el presidente Chávez lo dice, todo lo que él dice lo cumple. Mejor calidad de vida y un medio de transporte digno para las comunidades serán los beneficios que traerá el cable tren bolivariano, obra que solo es posible gracias a la revolución bolivariana.